DreamWorks. Es un estudio de animación estadounidense, filial de Universal Pictures, propiedad de Comcast, que produce principalmente películas y series animadas en 3D por computadora. Seguramente ya habrás visto el nombre de DreamWorks cientos de veces en muchas películas, y es que, a pesar de haber sido fundada hace más de 20 años, se ha ganado un puesto en Hollywood, y ha sido capaz de competir mano a mano, con uno de los grandes de la animación, tal es el caso de Disney. Reconocido por crear las mejores películas animadas más taquilleras en la actualidad, como Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, Un Jefe en Pañales, Cómo Entrenar a tu Dragón, entre otros. En este video, conoceremos algunos secretos, curiosidades y hasta películas perdidas de DreamWorks, que quizás no sabías. Para eso se ha creado este iceberg, espero y lo disfruten. Los siguientes datos acerca de DreamWorks han sido encontrados de diversas comunidades, tanto en inglés como en español, de los cuales he elegido las más interesantes para el video, espero lo disfruten, tanto como yo he disfrutado haciendo este video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más videos como estos, te invito a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok para los cortos del canal, la meta es llegar a más de 50.000 suscriptores, y lo lograremos con la ayuda de ustedes. Ahora sí, empecemos. Nivel 1 Los orígenes de DreamWorks DreamWorks fue fundada en 1994 por tres grandes hombres de la industria. El aclamado director, Steven Spielberg, el ex ejecutivo de Disney Animation Studios, Jeffrey Katzenberg, y David Jeffen, un productor discográfico de cine muy reconocido. Con sede en la ciudad de Glendale, California. La idea de la creación de este estudio, era apostar por un espacio donde se tuviera libertad creativa y un control sobre cómo se distribuían y comercializaban las películas. Cada fundador le aportaría un elemento de su propia especialidad a la compañía. También se creó divisiones para televisión, videojuegos, música y, más tarde, animación. Spin City, serie de comedia del año 1996, fue su primera producción que tuvo éxito. Logos de DreamWorks Si eres fan de las películas de DreamWorks, seguro habrás visto más de una vez, el famoso logo de la compañía. Este se trata de un niño que está pescando sentado en una luna creciente en el cielo, y el logo DreamWorks sobre dos líneas horizontales, entre las que se lee las siglas SKG. Ustedes se preguntarán, ¿qué significan las siglas SKG? Estas no son más que las letras iniciales de los fundadores del estudio, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, y David Jeffen. Cabe destacar que existen distintas variantes de este logo, siempre manteniendo la palabra DreamWorks, con ligeras modificaciones, cambiando el subtítulo, que generalmente, se encuentra dividido por dos líneas horizontales. Por ejemplo, DreamWorks Pictures, DreamWorks Studios, DreamWorks Televisión, entre otros. Actualmente, el famoso niño sobre la luna solo es utilizado por DreamWorks Animation. Existen muchas teorías acerca de este misterioso niño, lo cual veremos más adelante. Rivalidad entre Disney y DreamWorks La rivalidad entre estos dos grandes de la animación siempre se ha hecho presente, en este caso a manos del estudio de animación Pixar, que es una subsidiaria perteneciente a Disney. En los primeros años de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg dirigió el estudio para producir en 1998, la película Hans, hormiguitas en Latinoamérica, Pixar respondió con una nueva producción similar. Llamada a Bugs Life, conocido como Bichos en Latinoamérica. La rivalidad no acabó allí, ya que continuó en las siguientes producciones. Películas como Shark Tale, conocido como El espanta tiburones, fue la respuesta de Buscando a Nemo, producción muy conocida de Pixar. Y como no olvidarnos del logro más famoso del internet, Shrek, aunque no era una copia de ninguna película, esta era una parodia de Disney en todos los sentidos, en la que representaba a muchos personajes de Disney, de manera burlona y satírica. El castillo de Lord Farquaad es Disneylandia y el mismo Lord Farquaad es una caricatura de Eisner. Entonces, en cierto sentido, los primeros años de DreamWorks bajo Katzenberg, se trataban de rivalizar a Disney con películas animadas. Shrek declarado Patrimonio Nacional Shrek es una de las mayores franquicias que hay en el mundo, llegando a estar a la par de series como, Bob Esponja y Los Simpsons. Pero no solamente su popularidad radica en los memes de hoy en día. Sino que fue una película muy importante que revolucionó la industria del cine. De hecho, fue la película de este ogro, que cambió toda la perspectiva sobre las películas de animación en 3D, pues a pesar de que Toy Story ya había llegado a esta industria antes, fue con Shrek que se dejó de ver a la animación en 3D como algo exclusivo para los niños. Por eso y muchas cosas más, es que el mismo Congreso de los Estados Unidos ha declarado que Shrek ya es un Patrimonio Nacional, honor que comparte con cintas como, El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, y Buena Vista Social Club, del director Wim Wenders. Personajes con rostros iguales en películas de Dreamworks En internet, se ha hecho varias comparaciones de imágenes de diferentes personajes animados de Dreamworks, haciendo la misma cara, con la sonrisa inteligente y asimétrica, las cejas funcidas, con una intensa mirada, es la expresión que te dice, que el héroe no tramará nada bueno, y que es mucho más genial que otros dibujos animados. Dreamworks se ha caracterizado por tener esta expresión en sus personajes como estrategia de marketing, esta sonrisa satisfecha con una ceja levantada ha sido apodada, la Dreamworks Face, o la cara de Dreamworks. Lo curioso de este fenómeno es, que no solo ha sido usado en personajes de Dreamworks, también en ciertas películas de Pixar y de Disney. Personajes de Madagascar no existen en Central Park. El zoológico de Central Park visto en la película de Madagascar, es una versión ficticia del parque zoológico del mismo nombre, que se localiza en Manhattan, Nueva York. Es el hogar de los personajes principales de la serie, Alex, Marty, Gloria y Melman. Gran parte de los episodios de los pingüinos de Madagascar toman lugar en el zoológico. A diferencia de su contraparte ficticia, el zoológico real cuenta con especies como pandas rojos, perezosos, onzas, leones marinos, entre otras, pero no tiene leones, cebras, jirafas o hipopótamos. Es curioso porque los únicos personajes canónicos que existen en la realidad, serían los pingüinos de Madagascar. La serie se inspiró de estos pingüinos, dándole su propio spin-off, basado en una de las atracciones más famosas del zoológico. Shrek y el Fantasma de Lord Farquaad Shrek y el Fantasma de Farquaad, o Shrek 4D es un cortometraje animado estadounidense de 2003 producido por Universal Pictures, dirigido por Simon J. Smith y producido poco después de la primera película de Shrek, que se incluyó en el DVD de esta película y el cual mostraba avances de la segunda parte de la saga, Shrek 2. El corto trataría de Shrek y Fiona, que se disponen a pasar su luna de miel, acompañados de Burro, cuando aparece Telonius, el ex sirviente de Lord Farquaad, y secuestra a la princesa Fiona. Es entonces que Shrek y Burro rápidamente salen en su busca a través de un tenebroso bosque encantado. Ahí, se encuentran con el malvado fantasma de Lord Farquaad, quien les revela su siniestro plan. Si Fiona no pudo ser su esposa y reina en vida, lo será en el inframundo. Shrek, Burro y la Dragona harán todo lo posible para evitar los planes de Lord Farquaad. Originalmente, esta iba a ser la historia de Shrek 2, para no despegarse tanto de la primera película y que Farquaad, fuera antagonista otra vez. Pero no encontraron la forma de alargar la historia, por lo que, lo hicieron un corto de 15 minutos, y una atracción en Universal Studios Hollywood, y Universal Orlando Resorts. Nivel 2 La Rickins La Rickins es una comedia musical animada que estuvo en algún momento en desarrollo en DreamWorks Animation. Anunciada por primera vez en 2013, la película se basó en una historia original escrita por el guionista, Harry Cripps, que contaba la historia de un bilby llamado Perry que se va de casa junto con el canguro Red para viajar por el interior de Australia. Lamentablemente, la película se canceló en marzo de 2017, el motivo de la cancelación fue que creativamente no estaba funcionando bien. Poco después de la cancelación de la película, Peter DeSiv reveló algunos conceptos artísticos de la película a través de Twitter, sin embargo, ciertos personajes de la película aparecieron más tarde en el cortometraje animado, Bilby, de 2018. Éxito digital de Trolls 2 Tras el éxito del estreno por streaming de la película animada Trolls 2 Gira Mundial que estaba pensada para estrenarse en los cines, pero debido al cierre de las salas de cine en 2020 debido a la cuarentena, lo llevó a DreamWorks y a Universal a tomar la decisión de estrenarla por streaming. Decisión que fue en contra de otros estudios que aplazaron sus lanzamientos. Sin embargo para Universal terminó siendo un negocio redondo. La película no solo ya consiguió recuperar la inversión de 90 millones que costó, sino que se ubicó en la misma línea de ingresos de la primera parte. Los resultados han excedido nuestras expectativas y demostrado la viabilidad del formato digital bajo demanda, dijo el dirigente de NBC Universal, Jeff Shell, en declaraciones a The Wall Street Journal. Tal ha sido el impacto, que Universal opina que podría cambiar radicalmente la forma en que las películas se estrenan en todo el mundo. Sin embargo, esto desagradó a los dueños de diferentes cinemas de los Estados Unidos, en represalia, AMC Titters, la cadena de cines más grande en Estados Unidos, ha amenazado con no proyectar ninguna película de Universal Studios en sus cines, también aseguraron que harían lo mismo con cualquier otro estudio o distribuidor que pensará abandonar la práctica de estrenar sus películas en el cine. Ya que estarían arruinando la industria. Logo de Facebook copiado del castillo de Lord Farquaad. En la primera película de Shred, en la escena que este entra en el castillo de Lord Farquaad podremos notar algo curioso, el escudo que representa el imperio de Lord Farquaad, tiene una forma muy peculiar, así es, es muy similar al logo de Facebook, la red social más conocida en la actualidad. Teniendo en cuenta que Facebook se creó en 2004, tres años después de que Lord Farquaad apareciera en la película de Shrek. De acuerdo con una teoría conspirativa que circula en la comunidad de internet, pareciera que Mark Zuckerberg se miró la película de Shrek y se inspiró en el imperio de Farquaad para crear el diseño de su exitosa red social. ¡Desgraciado! Hormiguitas es una copia de Bichos Sorprendentemente, Hormiguitas de Dreamworks y Bichos de Pixar se estrenaron con seis semanas de diferencia. Hormiguitas fue estrenado el 2 de octubre de 1998 y Bichos el 10 de diciembre de ese mismo año. Ambas películas tienen hormigas obreras como héroes, salvando su colonia y enamorándose de una princesa en el proceso. En el periodo previo al lanzamiento, el conflicto público entre Katzenberg y Disney fue una de las historias de la industria del año, hasta que no fue coincidencia que Hormiguitas se lanzara un mes antes que Bichos. Pixar había estado trabajando en Bichos durante mucho más tiempo. Hormiguitas fue creado por un ex empleado de Disney, que no se fue en buenos términos. Aceleró la producción admitiendo que sus intenciones eran de combatir contra Disney, así que se podría decir que ambas producciones tuvieron una gran competencia en su tiempo. B-Movie 2 B-Movie fue estrenada en 2007 y trata la vida de una abeja llamada Barry, recién graduado de la universidad, el cual está condenado a trabajar en la colmena por el resto de su vida. Él no acepta ese destino, así que, sin decidirse de un trabajo, se va de su colmena para encontrar un objetivo. La película tuvo recepciones mixtas, argumentando de tener momentos graciosos, pero su incómoda premisa y situaciones, la hacen en su mayoría olvidable. No fue la gallina de los huevos de oro que DreamWorks esperaba que fuese en su momento. Pero la pregunta que muchos se han hecho luego del estreno de B-Movie en 2007, es si habría una segunda película. La decisión estaba en manos de Jerry Seinfeld, actor y comediante que prestó su voz al personaje principal y quien había trabajado escribiendo la película. Seinfeld, respondió lo siguiente en una entrevista. Ahora mismo hay una energía fantástica en internet, especialmente en Tumblr, la gente llamó mi atención, realmente lo consideré, pero luego me di cuenta que eso convertiría a B-Movie 1 en algo menos icónico, pero mis hijos me lo pedían, mucha gente quería que lo hiciera, mucha gente que no sabe qué es la animación, querían que lo hiciera. Pero si sabes cómo es la animación, nunca querrías hacerlo. Así que por ahora, casi más de una década después, podemos tener casi la completa certeza de que no habrá una secuela de B-Movie. Kung Fu Panda fue primero un videojuego. Antes de ser estrenado la película Kung Fu Panda en los cines, primero se lanzó un videojuego perteneciente al género de acción y aventuras basado en la película del mismo nombre, el videojuego fue lanzado el 3 de junio del año 2008. Predeces siendo a la película por solo un mes. El juego ha sido desarrollado por distintas compañías según la consola a la que fuera destinada, Luxo Flux para PS3 y Xbox 360, Spec para PS2 y Wii, Vicarious Visions para Nintendo DS, y Benox para PC. Es curioso que el videojuego salga primero que la película, lo más común es que sea al revés. Madagascar 4 Madagascar es una de las franquicias más exitosas de DreamWorks. Mientras que la segunda película fue un éxito incluso mayor que la original, Madagascar 3, que se estrenó en 2012, sorpresivamente, fue un éxito total. La franquicia no paraba de crecer en popularidad. Todo parecía ir muy bien para una cuarta película. Pero, ¿por qué no se lanzó? ¿Por qué DreamWorks tiene abandonado la franquicia Madagascar con más de 10 años sin estrenar ninguna nueva película? Aunque se ha logrado publicar poca información, se dice que Madagascar 4 sería la parte final. Si volvemos a la tercera película, terminó con los cuatro amigos uniéndose al circo después de darse cuenta de que han estado en prisión por mucho tiempo. La película se confirmó en 2018 y la fecha de estreno estaba prevista para mayo de ese mismo año, pero debido a las nuevas políticas de DreamWorks, la eliminó de su calendario y planeó estrenar solo dos películas por año. Desde entonces, no hay confirmación oficial sobre su cancelación. DreamWorks Channel DreamWorks Channel es un canal de televisión por suscripción, operada por la división NBC Universal International Networks. Lanzado por primera vez en el sudeste asiático el 1 de agosto de 2015, se expandió al resto de Asia, así como a Europa, África, Oceanía y América Latina. Inició sus transmisiones el 1 de abril de 2022 en Latinoamérica. El contenido del canal consiste principalmente en series producidas por DreamWorks Animation y la biblioteca DreamWorks Classics. Su contraparte en los Estados Unidos es Universal Kids, que se lanzó el 9 de septiembre de 2017, con los derechos de la programación de DreamWorks Animation. Solo unos pocos teleoperadores de la región transmiten el canal, una de ellas es TBR de Chile y Flow Cablevisión, en Argentina. Fracasos en películas 2D Todos hemos disfrutado de DreamWorks, especialmente por su largometraje en animación 3D, gracias a Shrek. ¿Pero sabías que también hizo películas 2D, las cuales fueron un fracaso rotundo? Te mencionaré algunas de sus películas. El Príncipe de Egipto del año 1998 Estamos hablando de una película bíblica, de animación 2D. Es una adaptación del libro del Éxodo y sigue la vida de Moisés desde que era un príncipe de Egipto hasta su destino final. Una película que toda la familia podrá disfrutar, pero la falta de publicidad no le hizo vender en taquilla. Esta película es la más popular entre las películas 2D, a partir de aquí, es donde no le salieron las cosas bien a DreamWorks. El Camino hacia el Dorado del año 2000 Esta es una de esas películas que a todo el mundo le encanta, pero cuando salió en cines fue un fracaso rotundo. Aún así, ha ido cobrando popularidad con el paso del tiempo, y tiene sentido, porque es bastante entretenida. Quizás una mejor estrategia de marketing hubiera funcionado para el éxito de esta película. José, el rey de los sueños del año 2000 Esta fue una película realizada para VHS, es decir, que nunca tuvo estreno en cines. Como El Príncipe de Egipto, esta película también es una historia bíblica, pero el producto final no fue tan bueno. El Príncipe de Egipto tuvo un gran trabajo de animación, la música estuvo bastante decente, y las críticas finales fueron en general positivas. Spirit del año 2002 Spirit también fue un fracaso en taquilla. Pero afortunadamente, Shrek se había lanzado un año antes, así que DreamWorks no la pasó tan mal económicamente. Con el tiempo, Spirit ha vuelto a recobrar popularidad, y para muchos, es una de las mejores películas 2D de DreamWorks. Sinbad del año 2003 Sinbad fue la película que casi lleva a DreamWorks a la bancarrota. Fue un completo fracaso tanto en taquilla como en críticas, Pero la pésima realización narrativa no fue lo único que hizo enojar al público. Esta es una historia que originalmente tiene personajes árabes, sin embargo, en la versión de DreamWorks, los personajes pertenecían a Grecia, igual que la villana Ares, diosa griega. Y básicamente todas las referencias árabes se eliminaron por completo de la trama. No convenció a la crítica de que este cambio fuera una decisión puramente artística. Luego de estos fracasos, DreamWorks decidió no hacer películas en 2D, cosa que se mantiene hasta la actualidad. Nivel 3 Davoy and the Moon, El Chico de la Luna El niño pescador en la luna creciente es una imagen memorable, que transmite magia y una atmósfera de ensueño, que encaja con la visión de Spielberg de las películas animadas en 3D. En 1994 Steven Spielberg, quien tuvo la idea de esta imagen, a pedido suyo, el ilustrador Robert Hunt diseñó un borrador que se implementó como una imagen pintada a mano, la cual, fue generada por computadora. Muchos pensaban que se tuvo la idea del rancho de Neverland, de Michael Jackson, el cual comparte muchas similitudes. Pero no es nada más ni menos que su hijo William Hunt, el cual posó como modelo para esta clásica introducción de DreamWorks. Megamente y Galaxar en el mismo universo Hay una supuesta teoría que conecta el universo de Megamente con el de Monstruos vs. Aliens, debido a que uno de los antagonistas de la película de Monstruos vs. Aliens, llamado Galaxar, tiene un cierto parecido a Megamente, aunque claro con leves diferencias, siendo posible que ambos fueran del mismo planeta. O que Galaxar, sería Megamente del futuro. Aunque son meras especulaciones. Boo Boo, fue el título de una película estadounidense de comedia de acción CGI, realizada por DreamWorks Animation. Originalmente con una fecha de estreno de junio de 2015, DreamWorks decidió cambiar la fecha de lanzamiento, apenas 7 meses antes del estreno, para evitar la competencia con Intensamente de Pixar, ya que ambos coincidían en la misma fecha de estreno. Luego, la película se eliminó del programa de lanzamiento y nunca se volvió a agregar. Aunque existieron rumores que la película se ha movido a un estado en desarrollo, pero hasta el día de hoy, no ha podido ser estrenada. Es muy poco probable que la película vea la luz, y como tal, ha sido cancelada. Al parecer, la película estaba casi terminada en su producción, dado que incluso, se llegó a promocionar con diferentes productos y pósters de la película. El filme trataría de una agencia llamada Boo, siglas de Oficina de Operaciones de Otro Mundo, que es una agencia super clasificada de la que nunca has oído hablar. Dedicado a proteger a los humanos de los fantasmas. En enero de 2019, Alexis Waneroy, ex supervisor de animación de DreamWorks, subió a su cuenta de Vimeo, un carrete de animación que mostraba imágenes conceptuales de Boo. También en Twitter se subió un video recopilatorio de clips de la película cancelada. Aproximadamente 45 segundos del metraje de Boo, se muestran en el video, aparentemente una versión final de la película. Tortuga vs Liebre. En octubre de 1999, Hartman anunció que estaban desarrollando una adaptación cinematográfica de la fábula de Esopo, La Tortuga y la Liebre, la cual, iba a ser una película de animación en stop motion, de Hartman Animations y DreamWorks, que iba a ser dirigida por Richard Golesowski. La película iba a estrenarse en 2003, pero fue cancelada por problemas con el guión. La trama según algunas fotos y título parece que se trata de la tortuga y la liebre compitiendo entre sí en una carrera. El resto es desconocido. Solo surgieron algunos bocetos de la película, y artes conceptuales de personajes. De esta película no se sabe casi nada. Shrek 5. A través de una publicación en Twitter, en 2019, una cuenta llamada, Shrek 2020, compartió un video de lo que podría ser Shrek 5, próxima entrega de la saga. La publicación se hizo muy conocida en internet, tanto así que se compartió en sitios oficiales, confirmando la noticia como si fuera real. Muchos usuarios hicieron incluso montajes con supuestas portadas de esta quinta secuela. Al final, resultó que todo era falso. Pero eso no es todo. En junio de 2022 los rumores del regreso de Shrek con una nueva película más de una década después han regresado, con una reciente publicación por parte de DreamWorks en Twitter, en la que dice lo siguiente. F es para Fiona, Fergus, Farcle, Felicia, Family, Far Far Away, ¿Continuamos? Muchos dieron por confirmado que DreamWorks estaría anunciando oficialmente Shrek 5, ya que la F en este caso se puede interpretar como el número 5 en inglés. Incluso, se llegaron a rumorearse supuestas fechas del estreno. De momento, la única realidad es que, la quinta entrega de la popular franquicia sigue estando en desarrollo, hasta se rumorea que se planea hacer un rediseño para la nueva película, como por apostar directamente por un reboot de la franquicia, pero lo cierto es que, en algún momento u otro, llegará Shrek 5. El secreto de los 5 furiosos. Kung Fu Panda. Los secretos de los 5 furiosos es un cortometraje de animación creado por DreamWorks Animation como una secuela no oficial, de la primera película de Kung Fu Panda. Fue vendida exclusivamente como DVD el 9 de noviembre de 2008. En este corto, se cuenta las historias sobre el pasado de los 5 furiosos. Lo más curioso, es que se usa animación 2D a diferencia que la película. Muchos consideran que esta película no es canónica en la línea temporal, dado que es considerado como material extra de la primera película. Un jefe en pañales fue todo producto de una imaginación. En la película Un jefe en pañales sabemos que Tim tiene una imaginación extraordinaria, que de cualquier elemento de la realidad, produce una imaginación, por lo que al inicio estamos inclinados a creer que en la película sucede algo parecido a lo que sucedía en aventuras en pañales, Rugrats, donde los bebés tenían fantasías, pero dentro de su realidad. Mucho de esto cobra sentido en las escenas, ya que cambia el estilo de la animación y por muchos otros factores. Se dice que la película es todo producto de la imaginación de Tim, aunque esto no ha llegado a confirmarse por parte de DreamWorks. Valka sería villana. Valka fue la principal antagonista en un boceto inicial de la película Cómo entrenar a tu dragón 2. A diferencia de la película final, Valka iba a ser una villana que había decidido cortar todos los lazos entre humanos y dragones, concluyendo que no podían coexistir juntos, incluso si eso significaba oponerse a su propia familia y a Drago Bloodbeast. Esto se ve en el boceto original de la película, el cual se muestran escenas eliminadas del filme, la historia se reescribió más tarde con Valka como un personaje heroico y Drago como el principal antagonista. Pearl Animation Studios Pearl Animation Studios es una productora de cine chino fundada en 2012 por DreamWorks Animation y empresas de inversión chinas como Oriental DreamWorks. La compañía produce principalmente películas animadas y de acción en vivo de temática china y sus derivados para su distribución dentro de China y en todo el mundo. Es como una versión china de DreamWorks. La primera película animada del estudio fue Kung Fu Panda 3, que se estrenó en 2016 y se realizó en coproducción con DreamWorks. Un tercio de la película se produjo en China. La compañía también produce contenido de entretenimiento en vivo, como parques temáticos, juegos y productos de consumo oriental. Nivel 4 Myanmar Shadow Myanmar Shadow fue una película animada planeada de DreamWorks, anunciada el 10 de diciembre de 2010. La película habría combinado CGI y animación dibujada a mano. La producción de la película comenzó bien, pero en 2012 se retrasó muchas veces. Debido al fracaso de, Las aventuras de Pea Body Sherman, película estrenada en 2014. DreamWorks se sometió a una reestructuración corporativa y despidió a muchos animadores, cancelando muchos proyectos, incluido Myanmar Shadow en el proceso. Se hizo un segundo intento en la película en 2015, cuando se intentó dirigir una película con un concepto similar al de Myanmar Shadow. Esta segunda encarnación también se canceló en 2017, ya que el año anterior, Comcast compró DreamWorks Animation, y a su vez, provocó una mayor reestructuración. A pesar de que la película nunca se estrenó, ha ganado un estatus de culto en la comunidad de internet. Actualmente, solo han aparecido algunos clips de prueba de la película, que la muestran a lo largo de varias etapas de desarrollo. Zodiac Zodiac, anteriormente llamada, Race for the Zodiac, es una película animada por computadora cancelada, que iba a ser producida por DreamWorks Animation, y Pearl Animation Studios, la DreamWorks de China. Zodiac se habría ambientado en una ciudad de animales antropomórficos. Su protagonista era un gato hábil para tejer, y estaba decidido a convertirse en el primer felino del Zodíaco chino. Durante su viaje, habría descubierto una siniestra conspiración. Originalmente estaba planeado para un lanzamiento en 2014. Zodiac estaba planeado para ser la película con la cual debutaría Pearl Animation Studios. Finalmente, la producción de Zodiac fue cancelada, debido a problemas en Pearl Animation Studios, las cuales son desconocidas. Solo se filtraron ilustraciones conceptuales de la película, que fueron realizadas por los artistas de desarrollo visual, Michael Isaac y Richard Ascas, quienes también realizaron algunos diseños de personajes. Sonia es una osa negra, aparecida en la película Madagascar 3 Los Fugitivos. Está vestida con un tutú rosa con una patineta. En la película, el rey Julian se enamora de ella a primera vista, y le compra una motocicleta Ducati, para demostrarle su cariño mientras pasaban por las calles de Italia. Existen muchas teorías acerca de esta osa, porque en primer lugar, es el único animal que no habla en la película. Una teoría explica, que ella nunca aprendió a hablar. Ya que, antes de conocer a Julian, ella estuvo encerrada, y no aprendió a socializar con el resto de animales. Aunque no se explica nada de esto en la película. Relaciones entre especies en películas de Dreamworks. No cabe duda que en las películas de Dreamworks, siempre nos ofrece parejas entre especies diferentes, o ya sea animales que no tienen nada que ver, entre las parejas de Dreamworks. Tenemos a Megamente y Roxane, Gloria y Melman, Po y Tigresa, la dragona de Shrek y Burro. Vamos, el caso más raro y turbio es el de Vanessa y Barry, una humana y una abeja, ¿En qué rayos estaban pensando? Dali del Panda Fighter Dali del Panda Fighter, es una película brasileña del año 2008, que es un plagio a la película de Dreamworks, Kung Fu Panda, producida por Video Brinquedo. Video Brinquedo fue un estudio brasileño de animación infantil, el cual era conocido, por hacer plagios de películas populares. Tanto de Pixar como Dreamworks, generalmente sus películas son unas copias descaradas de bajo presupuesto. Video Brinquedo está catalogado entre los peores estudios de animación de la historia, dado a su completa falta de originalidad y la terrible calidad de animación de sus películas. Pero creo que me estoy saliendo del tema. La historia trata sobre Pancada, un oso panda que trabaja en un club de boxeo y tiene el sueño de convertirse en un bailarín profesional. Un día, su jefe, Polaris, tiene una pelea programada contra un oso llamado Frick Teddy, y un día después de que Pancada visitara a su instructor de baile, el maestro Shin le pide a Pancada que lave un traje negro que va a utilizar en la pelea, pero cuando este lo lava, el disfraz se encoge, lo que hace que Polaris se vea como un panda. Esta película fue lanzado el mismo año que Kung Fu Panda, es malísima, no solo su historia, la animación y el diseño de personajes es feo y tosco, realmente no lo recomiendo ver. Puesto de sushi en el espantatiburones. ¿Por qué hay un restaurante de sushi en el espantatiburones? Muchos de los que vieron la película se han quedado con esa duda, dado que los sushis están hechos de pescado. A no ser que sean sushis de algas o algún otro tipo de sustituto, muchos teorizan que en la película se comen entre ellos, pero a quien le interesa, no es que el espantatiburones sea una buena película, ¿verdad? Shrek no tuvo nombre. Hay una teoría de la primera película de Shrek, el cual nos cuenta que el nombre de Shrek se lo inventó él mismo cuando conoce a Burro, y este, al preguntarle su nombre él responde dudando. Hasta ese momento de su vida Shrek no había tenido contacto con nadie más, nadie le había hablado y no se había visto en la necesidad de tener un nombre. Esta teoría es famosa tanto en la comunidad en inglés como en español, lamentablemente esto es un misterio del cual nunca se tendrá una respuesta. Nivel 5 Todas las películas de DreamWorks están conectadas en el mismo universo. Existe una gran teoría que conecta a todas las películas de DreamWorks en un mismo universo, la llamada, The DreamWorks Theory, la teoría de DreamWorks en español. Esta teoría empieza numerando por orden de los sucesos las películas de DreamWorks. En resumen, cada uno ordenado por diferentes eras. Primera era. La vida primitiva, Los Cruts. En la película Los Cruts, se muestra al hombre primitivo que descubre cosas como el fuego, es probable que se basaran en algún lugar como África, debido al constante cambio de ambiente del desierto al bosque. Ellos fueron el comienzo del universo de DreamWorks. Segunda era. Vida humana, magia, trolls y dragones. Aquí entrarían muchas películas, la que primero encajaría sería Kung Fu Panda, la película orientada en el Kung Fu y el pasado en China, siguiéndole inmediatamente la película Como Entrenar a tu Dragón, a la par de la película de Shrek. Desde que los humanos han evolucionado, se han expandido a Europa que es donde se basan las películas de Como Entrenar a tu Dragón y con nuevas tierras llegan nuevos animales, dragones. Uno de estos dragones fue a parar en la película de Shrek, que en teoría Shrek se desarrollaría en el oeste de Como Entrenar a tu Dragón. Los trolls también existen en el universo de Shrek, así que las películas de Trolls y Trolls 2, pueden que hayan ocurrido en la misma línea temporal. Tercera era. Resurgimiento de los humanos. En esta era se encuentran las películas en 2D de DreamWorks, Sinbad, El Camino Hacia el Dorado y Spirit. En donde vemos todo tipo de criaturas, que podrían haber evolucionado desde los tiempos de los Kruts, Shrek, Como Entrenar a tu Dragón, Etcétera. En esta era la magia está desapareciendo del universo de DreamWorks. Cuarta era. La preservación de la magia. Como su nombre lo indica, la magia, se hizo más conocida en todo el mundo y la vieron como una amenaza. Aquí entraría la película El Origen de los Guardianes. Criaturas como Trolls, Hadas, Animales Parlantes, comenzaron a extinguirse o a esconderse, y no podían ser vistos por los humanos. Y con esto viene. Quinta era, Extraterrestres. Entonces, en este punto, los humanos dominan la magia que todavía existe pero en menor medida. Aquí vemos las tres películas Monsters vs. Aliens, Megamente, y no hay lugar como el hogar. No hay forma de saber cuándo ocurrieron estos eventos en relación entre sí, son prácticamente intercambiables. En algún momento, en la Tierra, los animales desarrollarían más inteligencia y empezarían a evolucionar gracias a la poca magia que quedaba. Sexta era. El aumento de la inteligencia de los animales. Ahora hay un montón de películas que abarcarían esta era. Primero tenemos a Huayase y Gromit. La batalla de los vegetales y vecinos invasores. Estas dos películas muestran inteligencia básica mientras que las próximas películas suceden después, a lo largo de años de evolución. Hans, Madagascar, Los pingüinos de Madagascar, donde vemos que los animales han desarrollado tecnología y ciencia, luego el espanta tiburones, donde ciudades enteras son construidas por animales. Y esto nos lleva muy bien a la película de B-Movie, sí. Esta es la primera vez desde el surgimiento de los humanos que los animales pueden hablar con los humanos y terminó con que las abejas tenían derechos legales y se convirtieran en parte de la sociedad. Y terminando con esta era se encuentra la película Lo que el agua se llevó y Turbo, películas donde la inteligencia se desarrolla aún más. Séptima era. El regreso de la magia. En esta era entraría la película. Las aventuras de Peabody Sherman, un jefe en pañales. Y las aventuras del capitán Calzoncillos. Donde la magia resurge por medio de la película Mr. Peabody Sherman, en donde crean una máquina del tiempo en la que al final vemos una gran explosión donde todo lo del pasado entró en el futuro por un breve momento. Recuperándose así la magia que estuvo en la segunda era. Finalmente octava era, Abominable. Este escenario está íntegramente dedicado a la película Abominable de Dreamworks que ofrece el renacimiento de la magia en forma de Yeti. De una manera muy similar a como el maestro Shifu hizo florecer una flor en Kung Fu Panda. Dando una conexión a todas las películas de Dreamworks. Todo esto es un resumen de la teoría de Reddit, si lo quieren ver puedes buscarlo, como da Dreamworks Theory. El origen del burro de Shrek. Muchos daban por sentado que el burro de Shrek no estaba basado en ningún personaje de cuento de hadas, hasta hace poco, circuló en Reddit, una teoría que dice que el burro de Shrek formaría parte de un cuento infantil, el cuento sería, la historia de Pinocho. El burro habría aparecido en Pinocho, exactamente, habría sido uno de los niños convertidos en Asno en la Isla de los Juegos. Burro parece tener recuerdos humanos como cuando Gato le pregunta algunas cosas sobre su pasado, pero el amigo de Shrek se limita a decir que sobre algunas cosas es mejor no decir nada. Cuando burro y Gato cambian de cuerpos en la tercera película de la saga de Shrek, el felino con botas no puede controlar sus rebusnos mientras habla, tal como les pasa a los niños de la Isla de los Juegos en Pinocho. Shrek 1997 Primeros Diseños De esto lo he hablado en un video aparte, sobre el Lost Media encontrado de Shrek, este video originalmente iba a ser parte de este iceberg, pero por cuestiones de tiempo lo hice un video aparte, porque este iceberg no estaba listo todavía. Bueno, en resumen, durante la producción de la película animada de Shrek, Dreamworks realizó una prueba de animación utilizando la canción, I Feel Good, de James Brown. La animación destaca por tener uno de los primeros diseños de Shrek, que tuvo que ser modificado tras la pérdida de su actor de voz original, Chris Farley. En el video se puede ver a Shrek interactuando con un ladrón que intentó atacarlo, lanzándolo por el aire para luego ponerse a bailar. Se hubieran imaginado que hubieran sido los memes de hoy en día si Shrek conservaba este diseño. Plan B Plan B, es una película estadounidense lanzado el 16 de octubre de 2007. Es un plagio de A B Movie, producida por Spark Club Entertainment, que sería el equivalente de video brinquedo pero estadounidense. Plan B, sigue la historia de las abejas obreras, estas abejas trabajan duro para obtener miel para ayudar a mantener a la reina Akif, la gobernante y dictadora de la colmena. A lo largo de la película, la reina Akif convierte lentamente a sus abejas obreras en esclavos. Todas las abejas obreras conquistan a la reina y recuperan la colmena, o algo así, la verdad no está muy claro. Como es de esperarte una copia bootleg, es realmente mala, no solo la trama, con muchos huecos argumentales, la animación llega a ser muy aterradora por momentos, horrible. Además, la historia es extraña, pero también es increíblemente aburrida. No hay nada que rescatar de esta película. Está considerada como una de las peores películas de todos los tiempos. Shrek el Musical Shrek el Musical, es una obra de teatro musical, con música de Janine Tesori e historia y letras de David Lindse y Abairé, basada en la primera película de Shrek the Dreamworks y en el libro Shrek, de William Stake. En el musical nos cuentan más a fondo la historia de los personajes secundarios, la infancia de Shrek y la de Fiona, así como nos hablan de los padres de Shrek, todo contada mediante actuaciones, complementando la primera película. Este musical estuvo disponible en diversas giras en todo el mundo. La producción de Shrek el musical recibió ocho nominaciones, entre ellas al mejor musical basado en una película. El musical recibió opiniones en su mayoría tanto positivas como mixtas, argumentando que Dreamworks hace todo lo posible para que la gente se entretenga con el show, así que no está tan mal. Referencias a la Biblia Dreamworks se ha caracterizado por mandarnos muchas referencias a la Biblia, el libro sagrado más importante del mundo. Nos podemos dar cuenta en sus primeras adaptaciones. El Príncipe de Egipto estrenada en 1998 y José el Rey de los Sueños estrenada en el año 2000, fueron dos películas muy bien realizadas, basadas en el libro Génesis 41, versículos desde el 37 al 57, donde José es nombrado gobernador de Egipto. Shrek también contiene muchas referencias a la Biblia. Como un burro que habla, referenciado del libro números 22 versículo 28, donde Jehová abrió la boca del burro y éste comenzaba a hablar. La canción Aleluya, de Leonard Cohen menciona el acorde secreto que tocó David y agradó al Señor. Referenciado del primer libro de Samuel 16, versículo 23. Es más, referencias de la Biblia en la película de Shrek se ha hecho presente en 20 versículos de la Biblia, los cuales estaré mostrando en pantalla. Nivel 6, final. Litzvail. En enero de 2011, se anunció que se estaba desarrollando una adaptación cinematográfica musical animada por computadora de la serie de televisión Litzvail, con Conrad Vernon programado para dirigir, mientras que Alan Menken compondría las canciones con Glenn Slater. Litzvail se inspiraría en la premisa de la serie de televisión original, en la que un niño rebelde cae en un mundo de realidad alterna de sombreros vivientes, y gorras parlantes. Y toda clase de seres, en su mayoría bastante raros y aterradores. Las razones de su cancelamiento son desconocidas, es posible que no se encontrara una trama lo suficientemente buena, para la película. Alma. En octubre de 2010, se anunció que Dreamworks Animation está desarrollando una película animada basada en Alma, del animador Rodrigo Blas. Alma es un cortometraje de terror, protagonizado por una niña que va a una juguetería atraída por una muñeca. Lo cual la niña por curiosidad se acerca a esta, y al final, termina atrapada en el cuerpo de una muñeca. El director del corto, Rodrigo Blas, iba a dirigir la película, con Guillermo del Toro como productor ejecutivo. Quien también estaba ayudando con la historia y el trabajo de diseño, se dijo que en junio de 2012, la película estaba en desarrollo visual. En esos años, Dreamworks estaba ocupado trabajando en el origen de los guardianes, es por eso que la película se estancó en su producción, y luego terminó siendo cancelada. Live Action de Doraemon. Así es, Dreamworks tenía planeado hacer una adaptación Live Action de Doraemon, fue un proyecto cinematográfico planeado en algún momento en Dreamworks Pictures. No hay información sobre este proyecto, ni siquiera imágenes, con la excepción del hecho de que se canceló antes de que comenzara el desarrollo. Lo más probable es que haya sido una adaptación CGI, pero la falta de conocimiento acerca de Doraemon en esta parte del mundo, hizo que Dreamworks no se arriesgara a hacer una película de este personaje. Lo que si tuvimos, fue la película, Quédate conmigo, Doraemon. Una película japonesa estrenada el 8 de agosto de 2014 en Japón, aunque, no se sabe si tenga algo que ver con este intento de Dreamworks de hacer una película. Casos de plagios de Dreamworks. No cabe duda que la industria de la animación, no está exenta de estos supuestos casos de plagios. Dreamworks también ha estado envuelto en un supuesto caso que incluso se ha llegado hasta los tribunales. El caso más sonado fue el del exitoso filme Kung Fu Panda. Un ilustrador llamado Jaime Gordon llevó a la compañía cinematográfica hasta los tribunales, en Massachusetts, donde alegó que Dreamworks tomó como referencia sus dibujos para dar vida al proyecto del oso obsesionado con las artes marciales. Gordon asegura que esa empresa usó una de sus obras titulada Kung Fu Panda Power, infringiendo las leyes de derechos de autor. Gordon afirmó que Dreamworks tomó no solo el nombre de su trabajo para la película, también señaló que los personajes que aparecen en el filme son muy parecidos a los que ilustró y registró bajo la ley de copyright en el año 2000. El fallo del tribunal llegó tras tres días de deliberaciones y resultó favorable a Dreamworks Animation. Estos casos terminan siempre por ser falsos, y solo son supuestas conspiraciones en contra de Dreamworks. Se acabó. Espero les haya gustado este iceberg, recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios, todavía vienen más, así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas. Hora de los saludos, saludos para Detacita Games, Maalicia, Gion Mea, El Loquendero, y Whatsyworks. Si quieres que te salude comenta algo respecto al vídeo, estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos. También no se olviden de visitar mis redes sociales, y mi página de Facebook donde estaré publicando los icebergs que uso en mis vídeos. En fin esto es todo por el vídeo, cuídense, chao.